Siento que en el video todo se ve verde, pero es que si es mucho verde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Aquí los niños en Art Attack ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí la inspiración fluye hasta en la mano ¡Ahora te vas a pintar la chichi también! ¡Adiós! 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 ¡Ya terminamos nuestras shirts! Vamos a ver qué tal salen Hicimos experimentos porque claro que sí no tenemos ninguna experiencia en cómo mezclar los colores primarios y nos salían muy fuertes los colores cuando queríamos tonos pasteles No somos buenos con los colores No, echando a perderse aprende amigos A ver Últimamente me la paso mucho con Edgar ¡Qué lobo! Acabamos de terminar el entrenamiento por eso andamos todos sudados Peinados, peinados, peinados Además somos twins de cabello tenemos el cabello chino también Otro está recogido pero no se ve entonces ahí está el dance studio ahorita vamos a regresar a ver pelis Son nuestros amigos Acabamos de salir del gimnasio nos vamos a bañar y regresamos a ver pelis en terror Hoy vamos a ir de shopping Estamos ready Esta es una crack con las ofertas Así que... Hoy vamos a hacer el reto de qué tantas ofertas podemos encontrar Justo Así que acompáñenos Por un día van a ilustrar Ha sido un día de mucho shopping De mucho shopping Más o menos, pero si no Así que... Quiero salir de aquí por seis Así que... Puedes decirles que... Puedes decirles que... Puedes decirles que... Vamos a ir al jardín Vamos a ir al jardín ¿Tú estás complicado con tus compras? Sí ¿Qué más le gustó de tus compras? La mochila ¿Qué le va a cargar? Yo no vi la mochila Esta ciudad es Jordan Marca Jordan Echa el discurso ¿Y este cómo le fue? ¡Holy! Me fue súper bien Compré todo lo que quería ¿Va a haber un boxing? ¿Va a haber un boxing? ¡Obvio! ¡Ya! Evelina, ¿va a haber un boxing? Sí Va a haber desfile Y quitado Bueno, les cuento rapidito Íbamos a comer en Olive Garden Ahí Ahí Y quedamos Y cortemos ayuda para allá Pero no vamos a Chipotle ¿Está mejor? ¿No está mejor? No está mejor Pues no está mejor Pero es algo diferente al campo Vamos a repetir el video Nos dijeron que la wedding Era de 35-40 minutos Así que pues no podemos Darnos ese lujo Porque ya son ¿Qué hora es? Terminamos en McDonald's 5-10 Entonces ya ¡We gotta go! ¿Qué hora es? 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 Esto también puede pasar siempre Que extendies Extiendes Que extiendes tu contrato Y te ponen a hacer como que tareas Alrededor del camp En este caso Hoy nos toca pintar Y darle una manita de gato A todo el camp Y pues todos estamos haciendo eso Por eso me voy a poner esto Para taparme Porque hay que quitarte las arañas Y bichitos Y eso estaríamos haciendo Hoy y mañana Porque después Nos vamos a Nueva York Pues mañana se van dos amigos Con los que pasé el verano Y es que cuando tratas de explicarlo La magia No es Disney Yo lo sé Omiten al cuarto Todo eso de nada Estamos empacando Pero Es algo muy padre Que puedas conocer a esta gente Y sobre todo O sea Por si ya apreciaba los campamentos Pero Después de la pandemia El dar de esta oportunidad Y vivir estas cosas intensas Encerrados Como Big Brother Aquí con esta gente Pues se vuelven especial Para ti Porque están ahí Durante esos momentos Retadores Del verano Y a nadie le gusta decir adiós Yo creo Pero esa es la parte igual De los campamentos Esto es Esto es Lo que lo hace Tan Worth it Hay gente que conoces aquí Vamos a ver No 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 Saca la chulula Saca la chulula Que usted ya no ve, dice Ya no veo Es que parce, yo ya no veo Marica, ya no veo Marica Pinche perra, como que no veo Pinche colombiana Tenemos gente alterada el día de hoy Es mi reportaje, Joaquín La gente colombiana se está perdiendo La vista Está perdiendo la vista en las nubes La presión les afecta Estuve en mis nubes, por favor Era como señor Era Como tía Como la tía aplaudiendo Era el tío El tío El más tranquilo El más joven El tío El tío El tío El tío Déjame levantar la cara Para que se re Un poco Que quede la audiencia Que quede la audiencia Que quede la audiencia Oye, yo recuerdo el cliente No, 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 chica Es que la El más sobrio El más sobrio Con la negrita Buenas tardes Hoy llega otro grupo Va a haber un bar mitzvah De un niño Entonces Voy a estar trabajando El fin de semana Estos días estuvimos ayudando En cosas Alrededor del campamento Pintar Acomodar cuartos Limpiarlos Cositas así De talacha Pero yo ahorita Regreso a mi A mi posición oficial Que es dining hall manager En el comedor Y a ver Cómo nos va Ay, pues Dale, ya Me lo vas a soltar No, vete Vete, no, vete Yo lo hago 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 Mira, estúpida Si no puedes El pene ¡Vártelo! 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 Mira, yo estoy ¿Vártelo? 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 A ver La tercera La tercera La tercera es la vencida ¿Ya lo que estoy? Sí, sí Una Una Dos Tres ¡No! ¡No te vienes atrás! ¡Ay, qué miedo! Te sorprendería Lo que encontraste En mi campamento En mi campamento Siempre hay Cosas para comer ¿Cómo no engordamos así? ¿Cómo no engordamos así? Dime ¿Sago yo? Sí ¿Sí? O sea Hay hasta uno Con zarapito No, hombre Además están Deliciosos ¿O no? ¿Qué tal la dieta? Buenísima Buenísima Sí Laura, ¿todo bien? No, nada No, nada No, todo bien A ver ¿Qué vamos a hacer? No chille No chille No 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 Ayúdame Ay, ya nos cacho Amiga Para que te acuerdes de nosotros Cuando ya no estemos Con las ojeras Irán La lluvia Noviembre La lluvia Noviembre Sentí Sentí Que la lluvia Estoy llorando Que todo se acabó Let me introduce You to my new favorite person Shall we Me gusta uno aquí Cruzando Llego mi lunch Ya estamos todos arriba No pude bloggear nada Pero tengo mucho que contarles Hola, mía Ya nos vamos Nos vemos en Nueva York Bye, Ken Un poquito estresados más Un poquitito Eso es porque Sucede donde estamos todos pedos Claro que sí La avenida Claro que sí La Dani de mi corazón Estamos en Times Square Claro que sí Claro que sí Son las cuantas Seis y cacho de la mañana Tenemos una cruda moral Horrible Horrible Si no fuera por Edgar Que me levantó No me levanto Perdemos el vuelo Acabo de pagar como 274 dólares Para equipaje Lloremos Porque me llevo la maleta de Mónica Que Mónica quería llevársela a su abuelita Dos maletas Que no contemplaba llevar Vamos a morir Amigos Ayuda, por favor Estamos peras todavía No, auxilio Por favor No sé dónde está mi almohada de panda Con la que siempre viajó La perdimos No, la dejé en el Airbnb Se perdió Y además No sé dónde está mi bote de agua precioso Que amo A mí se perdió Vale, caca Ya, o sea Ella tiene vómito en los zapatos Es un problema, amigos No, ya, ya Ya, ya quiero llegar Ya, por favor Sí, sobre todo eso Me duele la cabeza Brutalmente La cruda está Nunca, nunca hagan esto, amigos Nunca, nunca Estoy tratando De ¿Qué hora hay esa cosa? A ver si tenemos Ah, es hora de 22 Tenemos una buena Amigos Muy, muy, muy bien O sea Sigo Sin entender Cómo llegamos al aeropuerto Cómo hicimos check-in Acabo de pagar Como todo mi salario En equipaje ¿Esta pendeja? Mucho gusto No, enséñame, enséñame, enséñame Yo sé la pendeja Mucho gusto Yo no sé cómo le hice caso De viajar a las 8 de la mañana Después de una peda Era un saso, amigos No, no, no Tengo hambre Pero tengo asco también Quiero agua ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no Voy a llegar en vivo No traje mi almohadita La dejé ¿Cuál es? No sé dónde está mi cargador No sé qué cosas dejé Al final ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué pedo conmigo? Ya Ya Ya, amigos Ya No se puede O sea, no No hagan esto nunca Por favor Aprendan mis errores No, no Vamos a ir al cabrón Dejadme saber Si estás visitando México Hoy Así que te da una formación de inmigración Buenas Buenas ¿Qué es esto? No es cierto Porque es en calle No, vamos a ir al cabrón No, vamos a ir al cabrón Me regreso Te Mr. Rosario No te esperaste No, no No te esperes No, no No, no 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 No